Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía citará a exministros de Gianin y Añez por caso gases lacrimógenos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó hoy que se citarán a los exministros de la expresidenta Gianin y Añez por el caso de los gases lacrimógenos. Se ha recibido la solicitud por parte del Ministerio de Justicia con relación a que se cite las personas que han formado parte del Gabinete Transitorio de la señora Añez. En ese entendido, el Ministerio Público está realizando un cronograma para que todas estas personas puedan prestar su declaración informativa, indicó Bustillos. Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se citará a declarar a Añez y sus exministros y argumentó que todos ellos emitieron los decretos que dieron lugar al desfalco con la compra de armamento no letal, respiradores con sobreprecio entre algunos hechos. La compra de gases lacrimógenos con sobreprecio millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos que fueron firmados por Gianin y Añez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General del Estado que los convoque a declarar. Así fue como manifestó Lima. Por otro lado, vamos con otra información. El gobierno anuncia que denunciará a Luis Almagro ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia, Iván Lima, durante el acto de interpelación al que fue convocado a petición de legisladores de la oposición para explicar sobre la detención de Añez. El ministro de Justicia y Transparencia institucional, Iván Lima, anunció este martes que el gobierno nacional denunciará al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y ante otros tribunales e internacionales por los abusos que cometió durante los conflictos postelectorales del 2019. Esta asamblea ha designado al exministro de Justicia, Héctor Arce, porque vamos a llevar este caso ante los tribunales internacionales. Lo vamos a llevar al Consejo de Seguridad y lo vamos a llevar ante todas las instancias necesarias, porque lo que ha ocurrido en este país es un abuso de la OEA y de Luis Almagro a la buena fe que ha tenido el expresidente Evo Morales y el más para permitir que se revisen todas las actas y se realice una auditoría electoral. Así fue como subrayo. ¿Qué opinan de esta información? Vamos con un video completo. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de todas las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Es propio y yo soy un hombre de derecho que debo respetar la interpelación que me están dando. Ahora. Escuchan por favor, colegas asambleístas. Los acuerdos, los acuerdos que tenemos, los planteamientos que se han generado en esta interpelación, que tienen que ver esencialmente con la posibilidad, con la posibilidad, lo reitero por tres veces, con la posibilidad de una sanción penal por un golpe de estado, son parte de un debido proceso. Ya han sido muy claros ustedes, han planteado elementos que son necesarios de responder. Se ha planteado que no ha habido un debido proceso y esa es la parte que yo debo responder. Se ha planteado, decían en las consultas, que no ha habido legítima defensa. Diputado Bazán, creo que no se está refiriendo a legítima defensa, es un concepto de antijuricidad en derecho penal. Me parece que se ha querido referir a que tenía derecho a la defensa técnica. Legítima defensa es otro concepto jurídico que no es adecuado al debido proceso. El estado de derecho exige que tenga una defensa técnica todo ciudadano. Y le hemos otorgado. El ministro de justicia le ha informado a todos los ciudadanos que en este país necesitan de un abogado que la defensa pública va a ir a atenderlos. Y lo hemos hecho en todos los casos. Y tenemos los documentos que certifican que han renunciado a esa defensa. El primer elemento de la defensa técnica se ha respetado escrupulosamente y se ha permitido a los abogados defensores de todos los imputados, no solamente en el caso de la señora Áñez, que puedan hablar libremente con sus clientes. Y les decía, porque es muy importante, porque se habla mucho del debido proceso y lo ha sostenido el diputado Bazán. Son tres elementos que configuran el debido proceso. Que tengas derecho a un abogado. Le hemos dado un abogado y ha renunciado a ese abogado y permanentemente ha tenido derecho a hablar con sus abogados. El segundo elemento que es fundamental es que exista publicidad de los actos. Que no se haga juicios en secreto. Que no se haga juicios que no los conozca nadie, que no sepa nadie de su existencia. Ese elemento ha sido completamente desvirtuado. Las audiencias se han transmitido por las páginas web, se han transmitido por Facebook, están accesibles todos los expedientes. No ha habido ninguna limitación al principio de publicidad. Y el tercer elemento de un debido proceso es que existe el derecho de recurrir las decisiones. El derecho de la apelación. El derecho de hacer revisar las decisiones de los jueces. Esos son los tres elementos del debido proceso. Hasta el momento, la señora Áñez ya ha presentado más de diez apelaciones a las decisiones de los jueces cautelares. No se ha limitado, por lo tanto, de ninguna manera, ninguno de los elementos del debido proceso. Ha tenido un abogado, hay publicidad de los actos, se han revisado todos los casos e inclusive se ha activado acciones constitucionales que están en este momento en el tribunal constitucional. Esta es la situación, esta es la determinación de la existencia de un debido proceso. Todos los elementos que se han consultado en esta audiencia son elementos que ha planteado ya la defensa de la señora Áñez. Los elementos que tienen que ver con la aprehensión, con el inicio de la investigación, con la forma en la que se ha procedido a la aprehensión de la señora Áñez, ya han sido objeto de evaluación por parte de los jueces cautelares y han sido apelados. Y en todos los casos se han rechazado los argumentos presentados por la defensa de la señora Áñez. Esta es la situación. Eso es lo que puedo informarle a esta asamblea. Que todos y cada uno de los elementos que se han planteado han sido respondidos por el órgano judicial, han sido reclamados y están siendo objeto de evaluación. Pero no lo voy a no lo voy a sostener en términos nacionales únicamente. También tenemos acá al alto comisionado de Naciones Unidas, al representante Michel Bachelet, el compañero Alan García, está en el país y está acá el grupo internacional de expertos independientes y está la CIDH y están permanentemente evaluando las características, las condiciones y el cumplimiento del debido proceso. No solamente, a diferencia de los 18 mil privados de libertad de las cárceles del país, se tiene un escrupuloso escrutinio de las actuaciones del Ministerio Público por los jueces. También tenemos a los organismos de Naciones Unidas que están haciendo una evaluación permanente de este proceso. Y yo les invito a que revisen los comunicados y los declaraciones en los que reconocen que hemos respetado el proceso, el debido proceso y los derechos humanos. Y hemos dado un tratamiento aún mayor en el escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos en el caso de la señora Áñez. Y esto lo puedo decir porque toda la atención médica que se le da a esos 18 mil privados de libertad no tiene punto de comparación con el tratamiento que se le está dando en este momento a la señora Áñez. Hay un médico que está dispuesto a atenderla, atendiéndola permanentemente. Hay en el centro de Miraflores un ambiente que tiene todos los elementos médicos para que ella pueda acceder al derecho a la salud que tienen todos los bolivianos. Hay derecho a que se entreviste con todas las personas que desea entrevistarse. Y ha habido asambleístas que le han ido a visitar. Y hay permanentemente organismos de derechos humanos que están supervisando el régimen de esa detención preventiva. Es decir... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.